¿Qué entendéis si os hablo del subgénero de literatura fantástica bizarro? Bienvenidos de nuevo a las videoreseñas de Donde Acaba el Infinito. Hoy os voy a hablar de una novela bastante curiosa, la cual no tengo aquí porque he leído en digital, pero os dejaré la portada por aquí o por aquí. Es La Casa de las Arenas Movedizas, de Carlton Mellick III, publicada en Orcini Press, editorial que lleva Hugo Camacho. Hugo Camacho ha demostrado con las elecciones de sus libros, con su colección en Orcini Press, que su propuesta editorial es diferente a la que estamos acostumbrados. Tiene un gusto especial, tiene un gusto por cosas experimentales, por cosas que no estamos muy acostumbrados y desde luego la palabra mainstream, que está tan de moda, no entra dentro de Orcini Press. Esto lo demuestran títulos como La Popular Fantasma, de Laura Lee Barr, la cual está nominada a los premios Kelvin 505 y está nominada a los premios Ignotus. Es una novela que ya reseñé en la web, pero que es posible que traiga por este canal porque me parece una novela muy interesante de la cual hablar. Además tiene una colección bastante interesante de autores nacionales, la cual también recomiendo. Esta vez Hugo Camacho vuelve a la carga con una segunda novela bizarra. Y además bizarra, bizarra de verdad, pero no bizarra en el sentido de la RAE valiente, sino bizarra en el sentido extraño, en el sentido raro, inusual. Dejad que os hable de La Casa de las Arenas Movedizas, de Carlton Mellick III. Primero, el autor. Yo os recomiendo que ahora pauséis este vídeo, vayáis a Goodreads y escribáis Carlton Mellick III. Os van a salir títulos de novelas que os van a dejar tiesos, os vais a alucinar. Pues es un autor extremadamente raro, el cual no tiene pelos en la lengua, en este caso en los dedos. Y titula sus novelas con... bueno, es raro, es raro, es bizarro. La Casa de las Arenas Movedizas, que es una novela que ya conocía, no había leído, pero sí conocía por el autor, simplemente me generaba curiosidad. Creo que de hecho es quizá la más comercial de todas sus obras. Y eso ya es decir, porque rara es un rato. La novela es una especie de distopía, en la cual Poli y Pulga, dos hermanos, viven en una casa gigantesca, gargantuesca, enorme, la cual jamás han podido ver a sus padres. Es tan grande que jamás los han visto. Ellos viven en una habitación con una niñera que les cuida y les da todas sus necesidades. Se podría decir que arranca cuando estos niños tienen que ir a la escuela o guardería o lo que sea, una especie de colegio o convento. El hecho de tener que salir por primera vez de esta casa gigante es lo que hace un clic en sus cabezas. Hasta ahora habían sido felices, no pasaba nada porque sus padres no estuvieran allí. Sus padres no están, pero su ausencia es omnipresente. Es decir, en cada rincón de la casa ellos lo sienten. Ellos creen que estos padres van a volver en algún momento, aunque esto no llega a ocurrir o parece que no va a ocurrir, pero ellos sienten la necesidad de tener que cumplir expectativas. Van al filo de la navaja entre la obediencia y la rebeldía de no, no quiero hacer lo que tengo que hacer. Entonces los dos hermanos caminan por este filo de la navaja durante toda la novela. Yo creo que La Casa de las Arenas Movedizas es una novela irreverente, cuya finalidad parece la de romper todos los límites establecidos de lo que viene a ser una novela. Yo creo que tiene una crítica mordaz, directa, cruda, tiene para nada remilcos en mostrar lo que quiere mostrar, pero a su vez yo creo que es una historia muy tierna, incluso bondadosa, ¿no? Yo creo que este adjetivo de tierna lo he leído en varias reseñas ya, no soy el único que lo utiliza, pero creo que es el que mejor lo describe. De todas formas yo creo que si tiene que haber un adjetivo que describa esta obra colosal, porque todos los que he dicho no le hacen para nada justicia, sería experimental. Creo que es una obra experimental, una obra en la cual Carlton Mellick prueba cosas. Y no solo él prueba cosas, sino que el lector descubre que probando cosas puede descubrir otras, que no todas las lecturas van a ser hacia adelante, que no todas las lecturas son iguales. Es un autor extraño, un autor que, vamos a ser sinceros, no invita demasiado, a menos que seas una persona muy curiosa y te guste probar cosas raras. Si ves sus títulos o su bibliografía, no invita a leerle. No invita a leerle porque piensas, uff, esto tiene una pinta más mala. Pero el hecho de que Hugo Camacho lo escogiera fue como un, uy, si Hugo lo va a publicar en Orcini, esto es porque tiene algo. Y sí, desde luego no tiene algo, sino que es una lectura impresionante, una lectura que rivaliza sin ningún tipo de esfuerzo con publicaciones de colecciones mucho más grandes, de editoriales grandes. Es decir, es una novela que si tuviese una distribución mayor y fuese más conocida, yo creo que explotaría, ¿no? La gente leyendo esto diría, pero esto, existía vida más allá de... Bueno, no voy a decir nombres. Además, la novela de Mellick es adictiva a un nivel enfermizo, ¿no? Es como, quiero saber más, me está doliendo, porque es una novela que duele, que tú te ves en la novela reflejado, que te ahonda en tu propia alma, no puedes parar de leer, necesitas terminar la novela para saber qué pasa. Y claro, al final es un clímax dramático brutal, con muchísimos sentimientos a flor de piel, en los cuales, ¡pum! Carlton Mellick hace magia. Yo creo que La Casa de las Arenas Movedizas es un viaje de aprendizaje tanto exterior como interior, en el cual los chicos aprenden a partir de su experiencia, fuera, a su misma vez, aprenden de ellos mismos. Es como un mundo-país de las maravillas, en el cual Alicia son estos dos niños, en el cual la madriguera del conejo es la casa, pero ellos no entran en la madriguera, sino que salen de la madriguera. Esta madriguera es infinita, es enorme, y está repleta de simbolismo. Creo que es una novela muy simbólica, repleta de significados. Yo creo que cada lector puede sacar sus conclusiones sin ningún problema. Cada uno va a sacar una lectura diferente, y además hay diferentes superficies de lectura. Carlton Mellick te expone diferentes niveles, en los cuales tú puedes hacer diferentes lecturas por la cantidad de simbolismo que tiene la novela. Ya para finalizar, me gustaría destacar la gran traducción de Hugo Camacho. Yo creo que desde sus primeros títulos hasta los de ahora, su nivel de traducción ha mejorado muchísimo. Yo desde aquí, Hugo, felicidades. Y sobre todo la edición. Yo he leído la digital, me parece muy buena. Os recomiendo que le deis un vistazo. En lecto.com tenéis la novela, no es especialmente cara. Y yo creo que os va a sorprender y os va a gustar. Se lee muy rápido, es cortita. Dejadme en los comentarios, eso, si os interesa, si habéis escuchado algo de este señor, si habéis ido a Goodreads y habéis visto los títulos que tiene Carlton Mellick III. Y si os gustaría leerla, o si la vais a leer, La casa de las arenas movilizas, de Carlton Mellick III. Antes de que se me olvide, dadle a like y suscribiros, no os olvidéis.